Hola, ¿qué es la Navidad? Primero voy a decirte lo que no es la Navidad. La esencia de la Navidad no son los encuentros de familia, no es la comida, no son los regalos, no son las lucecitas de colores. Tampoco es una fecha, ya que se desconoce la fecha exacta de la Navidad. Entonces, Navidad significa nacimiento, significa natividad. Está bien, si te digo esto te imaginas al niño Jesús en el pesebre, rodeado de animales, pero es mucho más que esto, es mucho más que esto. Navidad es el nuevo nacimiento de la humanidad, es el año cero de la humanidad, donde la humanidad empieza a escribir una nueva historia. Pero también puede ser tu propio año cero, donde vos mismo empieces a escribir una nueva historia en tu vida. Así es, desde Adán y Eva hasta hoy, todos los descendientes intentaron hacer el bien, intentaron ser buenas personas, pero siempre fallaron. Seguramente que vos también intentaste hacer el bien, intentaste ser bueno y fallaste. Bien, Jesús vino a traer una nueva genética, vino a traer un nuevo ADN espiritual. El mismo Creador envió a su Hijo en un envase humano para instalar un nuevo sistema operativo en la humanidad. Jesús es el segundo Adán. Así que, Navidad es nacer de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo. Esta es la verdadera Navidad. Y solamente la verdadera Navidad puede traerte verdadera felicidad. Así que, es mi deseo que puedas experimentar todo esto que te estoy contando. Seguramente que hay más personas que necesitan escuchar estas palabras. Así que, puedes compartir el deseo y puedes compartir este video con otras personas. Pero, es mi deseo que en esta Navidad puedas nacer de nuevo y que puedas conocer a Jesús. ¡Adiós! 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 Gracias.